Tenemos aquí, vamos a hacer la gallina guisada. Tenemos ya la gallina limpia en pedazos. Ya aquí tengo limpia y lavada la gallina. Le vamos a poner de condimentos el consomé de pollo, el garlic salt, la pimienta negra. Le voy a poner un condimento, se llama Larry's, no sé cómo es sal. Sal sazonada, de vegetales, también tengo el sésame, ajonjolí. Tengo la semilla de ayote. Tengo la cebolla, los ajos, las papas que va a llevar ya de último. El whisky, los chayotes. Y tengo chile huaque, chile pasa, chile puya, como le dicen, no sé cómo, cómo se llama ese, o qué chile es, perdón. Así que tenemos los tomates también. Tengo cuatro tomates. Y lo que ustedes le quieran poner de verdura. Yo le voy a poner por lo menos unas tres papas. Y los chiles son dos, cuatro, seis chiles huaque. Y dos chiles, así, ok. No, no son chile pasa, sí pasa. Y dos chiles puya. Así que esto es todos mis condimentos para mi pollo guisado. Ahorita lo vamos, voy a condimentar el pollo. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Le voy a poner un consomé de pollo. Como ven, un consomé de pollo. Le voy a poner sal. Antes de poner el pollo en el fuego, lo voy a sazonar. Ya le puse el consomé, ya le puse el aceite de oliva. Le voy a poner la sal de ajo. Le voy a poner la sal sazonada. Y le voy a poner la pimienta. Esta es la pimienta. Ahora, los ajos los voy a hacer partiditos. Y los voy a hacer little crush. Y le voy a poner también, cuando lo esté friendo. Y lo voy a picar un poquito. Y eso se lo voy a poner aquí adentro. También le voy a poner cebolla. Le voy a poner uno, dos pedacitos de cebolla. Y lo vamos a mover para que se integre el sabor al pollo. Porque primero le voy a dar un sofrito así, nada más. Después le voy a poner dos tazas de agua. Cuando ya esté más o menos sofrito el pollo en el fuego. ¿Ok? Vamos a sellar el pollo un poquito con aceite. Para que ya tenga integrado todos los sabores. Voy a poner dos hojitas de laurel. Y le voy a poner, este es tomillo y tiene muchas especias. Tiene el ajo molido y tiene el crush pepper. No es picante, solo es como dice el ají molido. Y aquí tengo un poquito de ají molido. Se lo voy a mostrar. No sé qué clase de chile es, pero yo creo que es un chile argentino. Aquí dice ají molido. Tiene varias especias. Me la voy a poner en la mano. Ay, me puse mucho. Este es el ají molido. ¿Ok? Entonces le voy a poner poquito yo. Para que, este, agarre los sabores del pollo. Y cuando lo ponga a sellar, a freír. Y después ya le dejo caer un poquito, dos tazas de agua nada más. ¿Ok? Nos vamos al fuego. Vamos a poner a cocer los chiles. En una olla. Voy a poner los cuatro tomates. Entonces, a mí antes de poner a cocer los tomates, me gusta quitarle esta parte dura, miren. Para que no se traba en la licuadora. Este nudito se traba en la licuadora. Le voy a poner los chiles. Los vamos a poner así en la olla. Lo vamos a ir a lavar y lo vamos a dejar caer. A poner a que se cosa. Y luego vamos a dorar el ajonjolí y la pepitoria. Porque cuando esté cocido esto, le vamos a poner un ajo grande. Dos pedacitos de ajo. ¿Ok? Le vamos a poner dos ajos también. Aquí tengo uno ya. Le vamos a poner dos ajitos. Ay, cómo cuesta pelarlo, pero bueno. Así que esto es mi condimento para lo que voy a cocer para el pollo guisado. Y luego voy a poner la pepitoria y el ajonjolí a tostar. Y cuando vaya a licuar esto, lo dejamos caer. Si tienen un pedazo de pan viejo, pueden dorar el pan junto con la pepitoria. Un pedacito no tan grande así. Y eso le va a dar otro sabor también al pollo guisado. Voy a poner a hervir esto. Aquí tengo el pollo. Lo estoy sofriendo o lo estoy sellando. Ahorita le voy a echar dos tacitas de agua. Y aquí tengo la pepitoria y el ajonjolí. Y aquí tengo los chiles y el tomate y la cebolla. ¿Ok? Ahorita que preparemos la salsita, ya les... Aquí tengo el agua hirviendo porque le voy a poner agua hervida a... A la gallina que estoy sofriendo. ¿Ok? Aquí tengo el agua hirvida. Como ven, la estoy hirviendo. Ahorita le voy a dejar caer el agua. ¿Ok? Hervidita. Para que no se me vaya a dos tazas de agua. Dos tazas de agua. ¿Ok? Aquí ya tengo para ponerle la salsa al pollo. Tengo todo lo que cocí. El ajonjolí y la pepitoria. Le puse un poquito de aceite de oliva. Le puse sal y le puse consomé. Así es que ahorita lo vamos a licuar. ¿Ok? Vamos a ponerle un poquito de agua. Para que se pueda licuar bien. Y la licuadora no sufra. Ya está. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a destapar. Ay, 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 permítanme un segundito. Que hoy no puse esa cosa en la base. Sino que lo tengo en la mano. Ok. Lo vamos a echar. Y ahorita es el momento que le voy a poner. Ahí está. Miren. Ya está quedando. Le vamos a poner las verduras. Porque las verduras también la van a hacer que quede un poquito más ralito ese recado. Porque sueltan agua. Especialmente el whisky y la papa. Ahorita lo vamos a dejar un rato y ya le echamos la verdura. Nos quedó para chuparnos los dedos. Como ven, ya está la verdurita, la papa, el jute, la zanahoria. Y de último, su toquecito con su cilantro. Queda un pollo guisado súper delicioso. Oh my God. Con una ensalada rusa, una piernita de pollo. Con una ensalada rusa y un arroz. Nos va a quedar rico. Esta comida es un video para compartirlo, para cómo hacer el pollo guisado en Guatemala. Pero también es algo que hice con mucho amor porque es una comida para unas damas, unas mujeres de Dios. Que vamos a poder compartir más tarde. Así es que las bendigo en el nombre de Jesús. Y su pollo guisadito ya está. Le apagamos el fuego. Y seguimos con la ensalada rusa, ¿ok? Y seguimos con la ensalada rusa.